Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha, como siempre, tenemos un artículo interesante para compartir con todos ustedes. Y hablo un poco del tema político y económico. Y viene desde la prensa de New York. Así que atentos para lo que tenemos en el día de la fecha para todos ustedes. Pero antes de ir a ello, te invito a que nos sigas también en TikTok. Tenemos cuenta de TikTok, así que nos puedes seguir. Y tenemos un nuevo desafío en mente, que si llegamos a los 20.000 seguidores en TikTok, nos vamos a conocer. Así que rápidamente, si tienes cuenta de TikTok, sigue arroba.the.canal. Facilísimo. Bueno, el artículo del día de la fecha viene desde la prensa de Estados Unidos, te dije, más precisamente desde la prensa de New York. El magazine es American Quarterly y titula lo siguiente. Perú, ¿pueden los precios del cobre y la deslocalización reactivar el dinamismo económico del Perú? Bueno, vamos a ver qué dicen. La política ha sido un lastre para esta ex estrella del crecimiento regional y la política no ha mejorado en este país. Pero tenemos que decir que las condiciones económicas globales sí lo han hecho. Muchos predijeron que la política no iba a comprometer el desempeño de crecimiento del Perú, hasta que lo hizo. Recordemos que Perú pasó más de una década como el país con mejor desempeño económico de América Latina, con un crecimiento per cápita promedio del 5% entre 2001 y 2013. Luego vino una crisis política en 2006 que dio como resultado siete presidentes en un periodo que duró solo dos mandatos presidenciales completos, mientras que el crecimiento económico se ha estancado. Aún más difícil de entender es el giro reciente que ha tomado la política peruana, alejándose cada vez más de la opinión pública y generando una desconfianza generalizada en la democracia. Ahora que Perú se beneficie económicamente de lo que parece un nuevo superciclo del cobre y también que tiene una apuesta por convertirse en un centro portuario con vistas al Pacífico, muchos se preguntan si el desempeño económico superior puede volver a desplazar a la política a un segundo plano y preparar el terreno para un periodo de reformas económicas y políticas como ocurrió a principios de los años 2000. ¿Es esto realmente posible? Se preguntan en Estados Unidos. Bueno, continuemos leyendo el artículo. La presidenta Dina Boluarte enfrenta actualmente una nueva crisis política, con un tercer intento de impeachment y una acusación constitucional inminente de la Fiscalía General. Por ahora, la mayoría de la derecha la respalda, pero a medida que se acercan las elecciones de 2026, los legisladores se verán tentados a cuidar su propia supervivencia y quizás darle la espalda. Mientras tanto, la derecha y la izquierda en el Congreso han unido fuerzas para tratar de reescribir la Constitución que el expresidente Alberto Fujimori redactó en los años 1990, buscando transferir al Congreso algunos de los fuertes poderes que la Constitución del 92 le otorgaba al presidente, aunque sin convertir al Perú en un sistema parlamentario. También se están haciendo esfuerzos para revocar las reformas en materia de Estado de Derecho, Educación y Trabajo, Disciplina Fiscal y más recientemente sobre la meritocracia en la función pública. Estas acciones socavan el papel que ha tenido la actual Constitución en la inducción de un crecimiento rápido. También ha sido preocupante la decisión del Congreso de llenar instituciones democráticas clave con funcionarios públicos leales, socavando los controles y contrapesos necesarios en una democracia. Pero vamos al tema de lo que estamos hablando sobre el superciclo del cobre, el puerto y China, que son por supuesto los vientos a favor que soplan para el Perú. El artículo dice lo siguiente, el superciclo del cobre y la próxima inauguración de ocho puertos con vista al Pacífico, incluido el puerto de Changkai, construido por la empresa china Costco Shipping, puede resultar una bendición. A pesar de que hay preocupaciones de que Perú se está asociando con China, distanciándose de los Estados Unidos. Recordemos que a partir de 2004 y después de un largo periodo de confrontación política, Perú también se benefició de los altos precios de las materias primas y logró sostener un periodo de rápido crecimiento. Emprendió reformas estructurales y con eso pudo silenciar las confrontaciones políticas. Ahora otra vez, ¿que vuelve a suceder lo mismo, que va a haber mucho dinero, mucho flujo de dinero en Perú? ¿Puede volver a suceder lo mismo que, pese a que haya problemas políticos, la economía va a ir como un tiro? Bueno, al ser una economía basada en materias primas, con las segundas mayores reservas de cobre del mundo, después de Chile, y uno de los costos de extracción más bajos, Perú se tiene que beneficiar en gran medida del actual auge de los precios de las materias primas. Las estimaciones de esta publicación dicen que el 60% de la variación del PBI real se explica por los ciclos de precios de las materias primas. El Ministerio de Minería ha identificado alrededor de 55 mil millones de dólares en proyectos mineros. Estamos hablando de alrededor del 20% del PBI, de los cuales solo 5 mil millones de dólares se van a desarrollar en los próximos dos años. Pero si el superciclo puede inducir al desarrollo de estos proyectos, la economía puede crecer a tasas rápidas. El hecho de que estos proyectos se encuentren en zonas pobres, sin acceso a servicios públicos, carreteras u otras infraestructuras, abre la oportunidad para que el gobierno peruano beneficie a la población de estas zonas, reduzca el conflicto entre las provincias y Lima, que recordemos que este conflicto ocasionó que sea elegido el expresidente Pedro Castillo. Lo que ha marcado un cambio muy grande en lo que significa la minería a nivel mundial y también a nivel de nuestro país, por supuesto, es el tema de la decisión de los países de hacer esta transición energética para librarnos de los procesos de emisión de carbono en la atmósfera. O sea, la transición energética que está planteada, aceptada y por la cual se está invirtiendo enormes cantidades, requiere de metales para poder implementarla. Los metales que hacen esta función son varios, pero el cobre termina siendo el más importante de todos, porque es transversal. Todos los equipos, maquinarias, todo aquello que se requiere para esta transición energética, necesita el cobre. Otros metales, litio, cobalto, níquel, los necesita para las baterías, sin duda, para motores eléctricos, pero para otras cosas muy poco. Entonces el cobre es el dueño y señor de ese escenario. Wow, realmente muy interesante este artículo, que es bastante extenso, todavía queda mucho, mucha tela para cortar, como diríamos. Y te invito a darle like a este video, porque en la siguiente parte de este artículo hablan sobre la competencia de Perú con puertos importantes de Panamá, de México, en qué lugar va a quedar Perú con respecto a esa competencia, con estos vientos a favor, que soplan a favor del Perú. Así que realmente es interesante y quiero saber también tu opinión al respecto. Pensás también, como dice el artículo, que se viene un boom económico para el Perú, que va a silenciar, podemos decir, los problemas políticos. O pensás que al mismo tiempo que viene un boom económico, también la política va a ir por un buen destino, podemos decir, que van a cambiar las cosas, que va a haber buenos políticos en Perú. O tercero, que viene este boom económico, pero que los políticos peruanos lo van a hacer tan mal que Perú no se va a beneficiar de esto. Bueno, son tres posibilidades, ¿no? Bueno, déjame ahí tu opinión en la sección de comentarios. Te invito a suscribirte al canal, como siempre te digo, para que sigamos siendo más en esta plataforma. Abrazo enorme y les deseo un lindo día. Abrazo enorme y les deseo un lindo día.